En relación al día de la fecha es el día en el cual el Santo Cristo de la Quebrada sale a transitar por sus calles, por toda la localidad de la Villa de la Quebrada y todos los peregrinos reciben la gracia de lo que corresponde al Santo Cristo de la Quebrada. En relación a lo que corresponde al operativo, se ha desarrollado con total normalidad, teniendo en cuenta de que hasta la hora 08 se ha registrado un ingreso aproximado de 200 más, superando las 216.000 personas. Esto es un año tras año, es año récord, digamos así, comparado con otros años que han ingresado menor cantidad de peregrinos. Sí lo llamo la atención en el sentido de que se ha extendido todos estos días, desde el día 28 que nosotros iniciamos lo fuerte del operativo hasta el día de la fecha, una cantidad de peregrinos constante, como así también en las novenas se ha detectado una gran cantidad de peregrinos. En lo que corresponde a lo que se desarrolla en total normalidad y acompaña el clima. Se ha detectado también y a través de las distintas consultas, como así también de las entrevistas que se han realizado a las distintas personas que han asistido a lo que corresponde acá a la vía de la Quebrada, de todo el interior de la provincia y también del país, han llamado la atención ellos, diciendo que se observa una gran presencia policial. Esto se debe también a la implementación de los 117 cadetes que están trabajando acá, el Instituto Superior de Seguridad, como el personal de la unidad regional, que está cumpliendo sus funciones y a todo lo que corresponde a los motoristas del drin y caminera, que sí dan una presencia y por eso yo creo que tiene que ver toda la situación y cómo se está viviendo esta fiesta.